Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. Cinco minutos pasan de las 15 horas, 19 grados la temperatura. Y yo le agradezco a la vida y a José de la cantina por haber almorzado. Si no, hasta ahora me estaría desmayando de hambre. Viendo los platos excepcionales que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Maravillosos, tenemos que decírselos, agradecerles obviamente. Y bueno, eso, que si quieren pueden traernos un tuppercito para la cena o para mañana. Lo dejamos en la heladera acá en el canal, los recalentamos. No hay ningún problema. ¿Quién dice un tupper? Dice un gran tupper para tener para toda la semana, semana que viene. Bueno, tampoco tanto. Pará, pará, porque yo vi recién mirando entre los mensajes un lemon pie. ¿Quién dice postre? Porque si lo hacemos, no hacemos bien. Si vamos a romper la dieta, la vamos a romper bien. Claro, y aprovecho, el lemon pie que es un cumpleañero. Muy feliz cumple, no sé si lo llegaste a ver. El abrazo bien grande, a ver si lo encuentro de nuevo. No lo voy a encontrar. Bueno, ya lo voy a buscar para poder saludar. Tenemos Vos Habla, yo lo voy a buscar. Muy bien, bueno, yo antes y en este momento que estamos atravesando, que en tiempos de coronavirus, saben ustedes que muchos abuelos están solos. Acompañenlo las 24 horas con Helpline con forma de reloj pulsera impermeable y también se puede usar en la ducha. Ante cualquier caída, malestar o situación de riesgo, presiona el botón de ayuda y lo asistirán nuestras operadoras. Nuestros abuelos están cuidados. Asesorate. 2-707-46-77 o helpline.com.oy Helpline, al alcance de un botón. Importante, encontré el cumpleañero. Se llama Jerónimo. Le hicieron un lemon pie espectacular. Qué rico. Que fue lo que pidió, además. Porque viste que la torta de cumpleaños se pide. Uno tiene derechos. ¿Qué torta querés? Totalmente. Y lo saluda Viviana del balneario Santa Ana de Canelones, que no, no sabe lo que es ese lemon pie. Lo vamos a mostrar. Yo comprometo nuevamente a la producción a que al final hagamos un repaso de todos los ñoquis, de todos los postres. Y aprovecho también a saludar a Mariela Baute, que siempre nos mira el canal uruguayo ahora haciendo teletrabajo. Aprovecha a mirar la tarde en casa, que en otras oportunidades obviamente no puede. Unos cuantos seguramente se van a inspirar hoy. Para con alguna de las recetas que están mandando, recetas y todo. Así que fíjense si no saben qué hacer. Y nosotros nos encargamos después de mostrar las fotos. Y aparte, ¿sabes qué? Van a decir que yo soy medio así como que me tira mi mamá, pero mi mamá hace muy rico lemon pie también. Que nos mande también con el tupper. Pero antes de seguir engordando solo de hablar, le queremos dar la bienvenida a quien habíamos anunciado ya en el comienzo del programa una temática que vaya que si nos preocupa a todos después de lo que ha pasado en los últimos días, más allá de lo cual es algo que ya viene como un problema preexistente. Estamos hablando de la situación de los residenciales, de estas casas de larga estadía, que lamentablemente han estado en absoluto protagonismo de la información en los últimos días. Es por eso que vamos a recibir al doctor Ita Lozabio. Es profesor titular de geriatría de la Facultad de Medicina. Le damos las muy buenas tardes y la bienvenida a la tarde en casa. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, queríamos conocer varios aspectos, pero sobre todo si capaz de empezar por lo más noticioso, que han sido estos brotes de COVID-19 en los diferentes residenciales. ¿Les sorprendió o no les sorprendió, dadas las características y lo que ustedes conocen, era algo que podía llegar a ocurrir? Bueno, en realidad a los geriatras no nos sorprendió, porque sabemos por lo que ha pasado hasta ahora con esta pandemia, que los adultos mayores son las personas más vulnerables en cuanto a este tema. Quizás en números hay, pero en realidad los casos más graves, incluso los letales, afectan a las personas adultas mayores. Y Uruguay no ha sido una excepción, porque digamos que el promedio de edades, hasta donde sabemos hasta ahora, en cuanto a casos letales, andan en el entorno de los 67 años. O sea que los chinos andaban entre 67 y 69 y nosotros no somos una excepción. Está clarísimo y más allá puntualmente de lo que es con respecto al COVID-19, creo que también el impacto fue de la mano de que haya sucedido esto con los contagios, pero también lo que salió a luz en cuanto a lo que era la situación preexistente, hablando de 208 residenciales que estaban por debajo de las condiciones aceptables e incluso unos cuantos de ellas por debajo de los derechos humanos. ¿Qué lectura se puede hacer? Uno no puede evitar pensar, ahí hay personas que quizás hace mucho que están viviendo esta situación y en todo el país. Sí, pero es una realidad que existe desde hace 70 años. Y es una realidad que los uruguayos cada tanto, yo siempre digo, brota una especie de salpullido, algún volcán, a veces es un incendio. Ahora es una pandemia. Pero existen ahora 15.000 personas mayores que están en residencias o instituciones de larga estaída. No todas son malas. En realidad hay un porcentaje muy importante que brindan servicios de buena calidad. Ahora bien, para tener una idea de las dimensiones de este problema, 15.000 o más de 15.000 camas supone algo así como el equivalente a todas las camas de hospitales de agudos públicas y privadas sumadas. Y un tema de esta naturaleza ha permanecido durante, yo diría, más de medio siglo sin considerar. Quizás esto nos haga reflexionar como sociedad en cuanto a que estas personas que son las más vulnerables requieren protecciones que van más allá de la norma, dispositivos sociales que suponen que las personas que no tienen acceso al nivel de calidad puedan acceder al mismo y sistemas de fiscalización potentes. Ahora bien, no es un tema de ahora. Es un tema que, para nosotros, conocedores de este espacio, existe desde hace más de medio siglo. cuando nuestra sociedad pasó del sistema de familiarización de la responsabilidad sobre el cuidado de las personas mayores dependientes o semi-dependientes al sistema de prestación de cuidados a través de terceros. Y es claro que, en ese sentido, la prestación fundamental ha sido la privada. ¿Por qué el Estado y las organizaciones sin fines de lucro, las apoyadas por el BPS, tienen la menor proporción de camas en este territorio? El impacto de la calidad de cuidados en este segmento de servicios repercute en muchos espacios, no solo en el plano familiar, también en el propio sistema de salud. Y quizás la pandemia sea una prueba palmaria de ello y de la necesidad de buscar políticas de Estado en este sentido. Doctor, hay muchas consultas y sobre todo dudas que van quedando. Uno mira y lee las estadísticas, la cantidad de estos residenciales que hay a lo largo y ancho de todo el país. Son más de mil, pero hay solamente 40 y poco habilitados. Usted como médico, como especialista en este tema, ¿qué puede decir? ¿Por qué no se habilitan? Porque, por ejemplo, desde la Asociación de Residenciales nos señalaban que es un trámite engorroso que muchas veces te manda entre entregar carpetas y demás, más de cuatro años que hay, trámites que han llevado y que están llevando todo ese tiempo. Ahora, ¿dónde está el problema en lo que se denomina burocracia, en los tiempos que llevan esos papeles o realmente los residenciales no cuentan con las condiciones, más allá de lo que ya sabemos, obviamente, ¿no? Pero que falta exigencia, inspección. ¿Dónde está el meollo del asunto? Bueno, el problema es multifactorial. Hay aspectos que están vinculados al marco normativo. Uno tiene que ver con esa cuestión de la doble fiscalización compartida entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social. Sin desconocer que existen aspectos sociales en todo esto, existen aspectos sanitarios y ambientales. Obviamente, la doble competencia genera una multiplicidad de trámites y una multiplicidad de sobrecostos, una multiplicidad de tiempos para acceder al universo de lo habilitable. Sin perjuicio de ello, exigen también trabajos de orden económico, que también es necesario reconocer. Es muy costoso ser formal en nuestro espacio porque en términos de tarifas públicas y otros costos, es muy difícil introducirse en el universo de lo formal. Hay un poco de todo. El Estado ha ensayado experiencias interesantes y yo diría que, por ejemplo, el cupo cama que costea el BPS en personas que son beneficiarias del programa de vivienda para jubilados es bastante interesante y yo diría que un ejemplo en muchos aspectos. Hay muchos caminos en los que avanzar. Algunos que tienen que ver en los costos de la formalidad, ¿de verdad? Hay otros que tienen que ver con el marco normativo, que debiera ser más sencillo. Este segmento de servicios siempre ha estado en discusión sobre si es sanitario, si es social, cuando en realidad está en un espacio que se llama el espacio sociosanitario. Un espacio donde se deben articular los dos sistemas porque son personas con necesidades mixtas. Está bien, doctor, pero cuando usted habla de los costos, ¿uno puede pensar que si tal vez no se tiene el dinero para poder abrir un residencial por qué se hace? O si se va probando sobre la marcha, digo, porque son seres humanos que algunos de ellos, como decían las autoridades, están por debajo de los derechos básicos humanos. También se acuerda de cosas que sucedieron hace algunos años con aquel incendio, con fallecidos, con aquellos centros que debieron ser clausurados porque estas personas adultas, mayores, estaban con frío, pasándola mal. O sea, no sé si me llega a comprender la esencia de la consulta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo la entiendo. Lo que pasa es que en los términos de la complejidad que usted me plantea, yo también tengo que responderle en esos términos. A ver, nadie abre un residencial porque sean las carmelitas descalzas. Muchas veces hay gente que tiene una casa grande donde le sobra alguna pieza y empieza por adoptar, entre comillas, a una persona mayor y donde entran uno entran dos y donde entran dos entran tres y finalmente termina siendo una residencia. Ahora, convengamos que para que eso exista hace falta una necesidad que tiene que ver con el mercado, obviamente, y una necesidad que también está condicionada por normas a veces un poco, ¿cómo voy a decir?, controversiales y por otro lado con una débil capacidad de fiscalización del Estado. Ahora, el trasfondo de todo esto es, ¿cuál es? La crisis del sistema de familiarización de la responsabilidad sobre el cuidado de nuestros mayores más dependientes. Eso nació hace 50 años y hace 50 años que estamos barriendo abajo de la alfombra. Es tiempo de que empecemos a mirar con el sentido de humanidad y política de Estado y eso que hoy nos golpea en la cara, bueno, quizás ahora nos golpea y merece que le pongamos atención. También otro de los temas que está relacionado con los costos son familiares que hablan acerca de la erogación que implica para una familia poder llevar a un adulto mayor a una de las que usted nombraba que tiene mejor servicio que pueden llegar a los 100.000 pesos por mes que también hablaban de que hay veces de que por más que la voluntad esté puesta en eso los costos para acceder lo hacen absolutamente inviable ¿eso también es parte de la problemática? Sí el costo de la calidad está en un mínimo de 35.000 pesos en nuestro estado actual en nuestra situación si usted compra un servicio por 12.000 pesos y creen que le van a dar cuatro comidas y algo más está equivocado ahora doctor también es bueno decir esto eso es un problema grave pero sí que es grave ahora es un problema de de nuestra sociedad entera de nuestra sociedad y creo que cuando digo nuestra sociedad me parece que somos todos este porque en otras sociedades existen existen respuestas a esto y las respuestas requieren respuestas del estado respuestas de las familias respuestas de la sociedad civil respuestas de este el sector privado no hay respuestas mágicas en esto es decir el mundo ya ha ensayado de todo y todos los errores posibles los ingleses y otros saben mucho de esto y bueno nos golpea fuerte ahora vuelvo a decir con el tema de la pandemia pero en realidad este es un tema que subyace en nuestra realidad y sobre que deberíamos dar respuestas colectivas con responsabilidad social y colectiva ya familiar e individual porque la vejez dependiente no es un problema de los viejos dependientes ni de las propias familias que hacen muchas veces lo que pueden con lo que tienen es un tema que merece respuestas de orden social colectiva y respuestas de Estado ahora doctor por otro lado también tal vez alguna duda que surge es qué servicios se les brindan a estas personas porque uno puede pensar en términos costos de vida lo que nos sale a cada uno vivir en un mes por ejemplo si esta persona tiene las cuatro comidas diarias el servicio de atención médica una vez cada tanto a nivel de geriatras especialistas en su temática y por otro lado también los costos obviamente de los gastos comunes los que son la luz el agua y demás digo cuando uno mide todo eso usted habla de los 35 mil pesos como un gasto básico digamos o un costo fijo todos los meses 35 mil para tener un servicio digno una atención digna bueno yo estoy hablando de lo que uno conoce del costo marcado hoy este por supuesto que 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 hay precios mucho mayores este obviamente eh lo que yo le menciono es el valor mercado de lo que yo le llamo el costo de la dignidad porque por debajo de eso en muchas condiciones es muy difícil ¿por qué? porque no se trata solo de lo que usted gasta en agua o luz ni nada por el estilo se trata también de cuál es la estructura de recursos humanos que usted requiere para sostener personas que en un cincuarta por ciento de los casos requieren de asistencia en actividades de la vida diaria para vestirse para ser higienizados para ser alimentados o porque tienen problemas de salud mental y conductual etcétera todo eso pesa en arriba de la mesa entonces este esas cosas están arriba de la mesa y yo las menciono porque es importante que la gente sepa que es muy difícil acceder a niveles de digamos de calidad por debajo de esos costos realmente lo digo lo digo en conocimiento de tema pero bueno quizás hay gente que piensa que no que es que pueden ser más económicos yo realmente en realidad esto era una consulta puntual porque a veces desconocemos ese tipo de realidades más allá de lo que uno se puede imaginar esa atención personalizada que requieren muchas personas para vestirse para higienizarse para levantarse de la cama y demás por eso era tal vez para tener una media y que también el televidente tenga en cuenta eso porque muchas veces conocemos una realidad o el otro extremo y a veces desconocemos cuáles son esos servicios tal vez que se puedan brindar era simplemente por ese lado que le trasladaba la consulta no no yo entiendo entiendo perfectamente y me parece muy inteligente la pregunta y muy pertinente porque a veces es un universo que la gente no conoce nosotros en general los geriatras no recomendamos ninguna institución en particular incluso como docentes aconsejamos a los alumnos no hacerlo porque porque en realidad ese es un proceso que tiene que hacer el propio familiar investigar en base a consejos generales esa es la verdad incluso también me imagino el propio el propio no se le dice paciente creo pero quien va a tener esa estadía prolongada pero me quedé con algo que decía hace algunos minutos de experiencias en otros países como por ejemplo Londres que sí encontraron soluciones para esta temática y me gustaría que pusiera algunos ejemplos en base a su conocimiento de cuáles podrían ser los caminos a tomar para encontrar una solución más de raíz bueno aquí no hay soluciones mágicas en realidad el universo de las soluciones nace desde los países nórdicos en un gradiente norte sur hasta Europa salvo en Estados Unidos y algunos medios donde bueno el seguro personal es la única solución en general existe un sustento un sistema de cuidados que financia distintas prestaciones entre ellas las que tienen que ver con los cuidados de larga duración o cuidados de larga estadía algunos son en domicilio y otros son en instituciones hay muchos hay muchos modelos donde el reino de lo público y lo privado juegan distintos roles y tienen distintos pesos pero en cualquiera de los casos el Estado si financia controla no solo financia controla y sigue obviamente la calidad de lo que financia y controla y existe una vinculación entre los estándares de cuidados y lo que el Estado financia sea en instituciones absolutamente lucrativas o en instituciones no lucrativas es lo que en España llaman las plazas concertadas es decir el Estado concerta llama tanta cantidad de plazas y financia lo que puede en el sector que puede obviamente financia más en los que tienen menos recursos y financia menos en los que tienen menos recursos hasta en un sector donde no financia nada porque las personas pueden adquirir el servicio absolutamente de pago de bolsillo no hay más misterio que eso obviamente también existen instrumentos estandarizados de valoración de las necesidades de las personas que acceden a los servicios y a qué tipo de servicios doctor teníamos no hay misterio neto eso está a ver hace décadas que existe en el mundo el problema es que en nuestro país seguimos con el modelo de beneficencia y de familiarización de la responsabilidad que proviene del siglo XIX donde se pensaba y pues bueno está realmente era lo que se podía hacer que la dependencia en esta edad era un fenómeno catastrófico con el cual la familia debía con su bolsillo y si no era la familia era el Estado o bien las instituciones religiosas bueno esa realidad se terminó no existe más eso hay que cambiar la respuesta ¿es obligación que los residenciales tengan por ejemplo un geriatra? es una obligación relativa la ley 17.066 que todavía sigue vigente y sus decretos reglamentarios en sus múltiples versiones cuatro creo que en los últimos años establecen que será preferentemente un geriatra bien y de no ser posible y de no ser posible un médico general o con cualquier formación la consulta iba más que nada por el lado por el lado de general la consulta puntual que quería hacer en base a eso es a usted como geriatra como especialista en este tema y me imagino en consultas que debe haber hecho en residenciales ¿le ha pasado de ver este tipo de situaciones de chocarse con realidades que por ejemplo deban ser denunciadas o a colegas que le haya sucedido eso? digo teniendo en cuenta la cantidad que brindó las cifras del otro día del gobierno de esas condiciones por debajo de los derechos humanos a ver si nos escucha el bueno mire a mí en el año dos mil y algo me tocó asistir a la clausura de ciento cincuenta camas en el área privada este el gobierno de la época clausuró esas instituciones yo entonces era director del piñero del campo donde fui director alrededor de diez años y asistimos en gran proporción a esa clausura o sea a compensar los efectos colaterales de esa clausura de modo que yo es una realidad que la conozco por eso mismo estoy diciendo que es una realidad que tiene más de medio siglo porque cuando yo empecé a estudiar geriatría ya asistía entonces tenemos que hacer un mea culpa en esto ¿no? o sea es una realidad que golpea pero si nos golpea debe ser para encontrar soluciones las soluciones no están en el salpullido ¿me entiendes? sí, sí, sí estamos en los últimos minutos de la entrevista pero no quiero despedirlo sin pedirle su opinión acerca de este plan del gobierno de lo que será el testeo masivo en los residenciales si piensa que es una buena medida que es aplicable ¿cómo lo ve? bueno si es aplicable es un tema de medios si yo desconozco si desde el punto de vista instrumental es aplicable no me parece mal me parece bien me parece bien que se haga al fin y al cabo estamos hablando de la población más vulnerable dentro de los viejos entonces pesquisar no está mal me parece bien también me parecen bien otras medidas que se han anunciado por ejemplo lo que tiene que ver con las rondas sanitarias más allá de digamos de prestadores de servicios eso me parece fundamental fuera de una pandemia esa medida ha demostrado tener un efecto preventivo de hospitalizaciones y de otro tipo de complicaciones y este y también diría que hay otras cuestiones que están anunciadas en los protocolos que están en la página del ministerio obviamente digo que también las compartimos todas esas cuestiones nos parecen bien también me parece bien que que se tienen los números arriba de la mesa y que empezamos a hablar de este tema con sinceridad esto sirva para la búsqueda de soluciones y de caminos de largo plazo bueno doctor el agradecimiento tendríamos muchísimas consultas de hecho también empiezan a llegar comentarios de los televidentes respecto a los costos cuánto se puede pedir a estas personas que muchas veces son de recursos muy bajos si no tienen un familiar que los cuide que su jubilación es mínima hay muchos aspectos realmente a tener en cuenta tampoco se puede señalar ni juzgar tan rápido pero sí concientizar que estas personas se merecen todo el respeto que están llegando al final de su vida y creo que que nada tenemos que reflexionar todos como sociedad que le estamos brindando ¿no? y así que el agradecimiento a usted y obviamente el saludo a todas esas personas que que trabajan para el bienestar de los adultos mayores bueno el agradecido soy yo este y agradecido porque se preocupen por estos temas muchas gracias muchísimas gracias era el doctor Ita Lo Sabio como les decíamos es profesor grado 5 de la cátedra de geriatría de la facultad de medicina de la UDELAR y como decías May no se puede juzgar desde afuera cada situación es un mundo a veces se dice ah son depósitos la familia se los saca arriba no hay que ser tan tan ligero para hacer ese tipo de comentarios y hay muchas situaciones que en realidad detrás hay mucho amor y hay mucho interés y mucho cuidado de parte de las familias y lo mismo de parte de los residenciales no digo me parece que no hay que generalizar exacto no hay que decir a todos los que llevan a las personas mayores a los residenciales son eso mismo que señalaba Vero pero si hacer el pedido extremo a todos quienes puedan la mayor consideración eso me parece que es la esencia y lo que queremos rescatar por estos días están llegando al final de su vida muchas personas y se merecen la mayor atención posible y que no tengan que pasar este tipo de cosas para poner el ojo sobre eso porque es verdad uno ahora piensa para atrás y siempre se pone en el tapete con algún episodio dramático pero después esa realidad sigue subyaciendo y parece que fuera transparente así que bueno ojalá que con la colaboración de todos que lo que dijo el doctor me parece que es clave es un tema de toda la sociedad no es que alguien en particular tenga que hacerse cargo de un organismo si el otro no sino que todos tratar de poner de nosotros para solucionar y nos empiezan a llegar también mensajes desde muchos lugares respecto a los costos que hay algunos que salen no más de 15 mil 25 mil me están pasando algunos por privado entre 170 y 200 mil pesos o sea hoy en día piensan quién puede quién gana ese dinero exacto porque además pensemos solo para eso y después vivir creo que es un porcentaje súper reducido de la población por eso también era la consulta que le hacíamos respecto a cuánto sería el mínimo para poder subsistir un mes porque la mayoría les brinda las cuatro comidas la cama un médico una asistencia los remedios etcétera totalmente pero después además están los servicios que se dan a nivel de dispersión de lo que pueden hacer de lo más lúdico bueno nosotros tenemos que compartir una breve pausa hay mucho para seguir abordando sobre este tema vamos a compartir la pausa y después vamos a estar con la doctora Alejandra Rey que ya está aquí en el estudio de la Tarrancas pero primero libros no se olviden que también vamos a estar hablando acerca de cómo ha cambiado toda esta temática con respecto al delivery de libros que además puede venir hasta a veces con cafecito o algo rico incluido así que no se lo pierdan que rey que rey